Hola amigos de reality chismes y más, amigos como saben en los más recientes estudios short y acapulco shock y se reveló que piensa que se equivocó con chile en acapulco short 9 tras aquellos besos que se dio con él y que llevó a el quiebre en su relación con rey grupero y es que mientras se transmitió el capítulo del beso de ice chile ella y su novio se fueron a grabar inseparables a colombia a la par de que no se seguían en redes sociales hasta hace unas semanas que compartieron unas fotos juntos pero ahora isa estaré levantando sospechas sobre un quiebre en su relación y una repentina soltería tras tuitear lo siguiente dormir sola después de nueve meses está cañón les pido sus tips porfis qué tal amigos y es que un lado a esto varios usuarios en redes sociales señalan que ha notado a isa triste en estos últimos días por otro lado amigos estuvo la nacha con celia lora esto cuando la chilena realizó la nueva sesión para la revista del conejito por lo que tras su reciente visita llegó a la casa de la hija de la ex lora y reveló que su temporada favorita de acapulco short fue la 8 porque pudo ser ella mientras que la 7 fue complicada porque traía en mente todo el tiempo el estado de salud de su papá que se complicó además nacha reveló que está agradecida con celia por haberle echado el ojo y haberla invitado a estar en la revista del conejito a una hora que dio su cast perfecto para acapulco short 10 donde para sorpresa de todos está yaquí ramírez ya que afirma que es buena para dar show y de voz metería a isa obvio metería lo viño obvio al chile obvio obvio carime hay aquí aunque no lo crean hay aquí que tal amigos les gusta el casting de nacha personalmente a mí se me gusta pero quitaría jay para meter a alguien más y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente y